El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús En la última cena dijo Jesús a sus discípulos Como mi Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes Permanezcan en ese amor que les tengo Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y así su alegría sea completa Este es mi mandamiento Amense los unos a los otros como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace el amo Los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que escuché a mi Padre No me escogieron ustedes a mí Fui yo quien los escogí Y los destiné para que vayan y den fruto Y un fruto permanente Así, todo lo que pidan al Padre En mi nombre Él se lo concederá Esto es lo que les mando Amense los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos Hoy es el sexto domingo de Pascua Vamos avanzando en esta caminada pascual Y la liturgia de este tiempo Como lo sabemos Está inundada de la presencia del resucitado De hecho la liturgia toda Durante todo el año Está llena de la presencia de Jesús resucitado Pero de manera muy especial En este tiempo La liturgia como que nos invita a disfrutar A contemplar esa presencia real De Cristo en medio de nosotros Quizá hacer el ejercicio De descubrirlo presente En medio de nosotros Vivo en la realidad que vivimos En el mundo donde estamos Ahí en la casa, en el hogar En el trabajo En lo que cada uno de nosotros hace Estamos llamados A descubrir esa presencia viva Del resucitado La Eucaristía de los domingos Tiene un sabor muy especial Y es porque es el día en que Como comunidad Nos congregamos Las limitaciones que nos impone la pandemia A veces no nos permite Hacer ese ejercicio De congregarnos físicamente Pero a través de los medios Nos encontramos Hombres y mujeres De todos los lugares del mundo Para orar Y así lo hemos venido viendo A través de las redes Y de las comunicaciones sociales Un saludo una vez más A todas las madres en este día En que de una manera especial Les rendimos nuestro tributo De agradecimiento De gratitud Por todo lo que ellas hacen Por todo lo que significan Para cada uno de nosotros Nuestra oración Como ya lo hemos dicho Por todas ustedes Por todas las madres Que nos escuchan Y por todas aquellas Que nos han pedido Que oremos en esta celebración Quiero que nos detengamos Un momento A reflexionar Y a orar Esta palabra de Dios Que hemos escuchado Este texto Del Evangelio de San Juan Está muy en sintonía Con el Evangelio Del domingo pasado Donde leíamos Ese trozo Donde Jesús se compara Con la vid Y nos recuerda Que cada uno de nosotros Debemos estar Permanecidos Al tronco Como las ramas Permanecen unidas Al tronco Nos recordaba el Evangelio Y eso lo sabemos De memoria Que si la rama Se separa del tronco No puede producir frutos No vive Y con esa figura Jesús nos invitó A permanecer unidos a Él Como el tronco verdadero El que nos da La sabia La vida verdadera Y hoy Como que nos ayuda A avanzar En esa reflexión Que iniciamos El domingo pasado Recordándonos Que el amor Es la razón De ser De esa unidad De esa unidad Que debe haber Entre cada uno De nosotros Y Dios Es el amor Y el amor Al ejemplo Del Padre Que nos ama Que nos envió A su Hijo Para que Tuviéramos vida Y que nos amó Hasta dar la vida Por cada uno De nosotros Y por eso Hoy El Evangelio Nos insiste Con cierta Con cierto Énfasis En el amor Amense Los unos A los otros Este es mi mandamiento No hay amor Más grande Que el que da La vida Por los amigos Y por eso El Evangelio Nos repite Amense Los unos A los otros Que tarea La que tenemos Nosotros Los cristianos Todos Estamos llamados A amarnos Construir un mundo Nuevo Fundamentado En el amor Hoy que hay Tantas situaciones De violencia De guerra De división De odio Nosotros Los cristianos Llamados A comunicar Amor A transformar El mundo Con la fuerza Del amor Al igual Que Dios Nos amó Así Estamos llamados A amarnos Los unos A los otros Amense Los unos A los otros Como yo Los he amado Los otros textos Nos ayudan Como a profundizar Un poco En esta Enseñanza En esta reflexión La primera lectura Que escuchamos De los hechos De los apóstoles Vemos Como la fuerza Del amor Motivó A los discípulos A ir A comunicar La alegría De la resurrección A comunicar A un Jesús Resucitado Muerto Y resucitado Y hoy Vemos Como la fuerza Del Espíritu Va motivando A estos discípulos Y les va Abriendo caminos Para que continúen Anunciando La buena noticia Buena noticia Que como hemos Escuchado En los últimos días En las lecturas Que hemos venido Haciendo Empieza a ser Anunciada En otros contextos En otras culturas Y aún En otros idiomas La fuerza Del Espíritu Los impulsa A salir A predicar A anunciar Y la segunda Lectura Que está también En sintonía Con la primera Nos invita También Al amor Nos recuerda Que el amor Debe ser Como la fuerza Que guíe Y oriente Nuestras vidas Que tenemos Que amarnos De la misma manera Que Dios nos amó Que no hay otra fuerza Mayor Que la fuerza Del amor Que es capaz De transformarlo todo Que es capaz De construir En medio De las dificultades Que hay en el mundo Construir Una sociedad Y un mundo nuevo Pues Hermanas y hermanos Esta es la palabra De Dios Para este domingo Un mensaje nuevo Un mensaje viejo Podríamos decir Porque eso Es lo que hemos aprendido Desde siempre Pero cada vez Que lo leemos Lo escuchamos Del labio de Jesús Como que Adquiere una novedad Y hoy Aceptémoslo así Como ese mensaje nuevo Como esa invitación nueva A crecer en el amor A amarnos Los unos a los otros Como el mismo Jesús Nos ha amado Que el amor Nos permita Permanecer Unidos Al tronco Recordando La parábola Del domingo pasado Que el amor Nos invite A permanecer unidos Como las ramas Deben permanecer Unidas Al árbol Con la certeza De saber Que si estamos Unidos a él Tendremos vida Y tendremos vida plena Continuemos Con la celebración Las invito Y los invito Ahí en casa Profesemos Ahora Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Amén